... Caminaba solo en la madrugada por la avenida 6 de diciembre a la altura del Consejo Nacional Electoral. De pronto dos sujetos lo alcanzaron con la intención de robarle sus pertenencias. El estudiante universitario se habría enfrentado a los pillos, uno de los cuales lo atacó con un cuchillo. El hoyo exiso presentaba una herida a punzo cortante en la región pectoral, motivado por el presunto robo de su equipo celular. El malherido fue dejado en la calzada cuando llegaron los paramédicos del joven universitario. Ya no tenía signos vitales. Cámaras de seguridad del sector ayudaron a los agentes de la DINASED a rastrear a los presuntos asesinos. Quienes después de cometer este ilícito salen en precipitada carrera y huyen al sector norte de la ciudad. En un allanamiento realizado en el sector de La Bota lograron la captura de los dos sospechosos. Los dos sospechosos el uno aún llevaba puestas las prendas con las que fue grabado cuando atacaron al joven de 22 años de edad. Acuerdo al análisis de la escena, a medios tecnológicos y técnicos que se ha podido visualizar, se presume que existió una resistencia al robo de su equipo celular. Los dos sospechosos son de nacionalidad venezolana. A uno de los detenidos, los agentes de la DINASED le encontraron el teléfono celular del joven estudiante. En nuestro país no registran antecedentes. No se encontró el arma blanca, lastimosamente al momento de realizar un allanamiento no se encontró este indicio. Una dura y terrible realidad en estos tiempos, la vida de una persona tiene el valor monetario de un aparato celular. En Quito informó, Iván Casamen.